El gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Hacienda, suscribió el tercer contrato de canje de deuda con el Banco de Desarrollo Alemán por un monto de 113 millones de dólares, dinero que será destinado a salud pública. El gobierno alemán, a través de su Banco de Desarrollo, condonó el pago de las cuotas de capital e intereses adeudados de los préstamos incluidos en el canje del periodo 2019 al 2021, y dichos recursos serán transferidos por el Ministerio de Hacienda al Ministerio de Salud. La firma del tercer canje de deuda con el Banco de Desarrollo Alemán, KFW, en esta oportunidad bajo la modalidad Debt to Health del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, tuberculosis y malaria, por un monto de 10 millones de euros, aproximadamente 11.3 millones de dólares, en beneficio del proyecto de reubicación y adecuación del Laboratorio Nacional de Referencia de El Salvador. Con estos fondos, se prevé mejorar las capacidades del Ministerio de Salud en el sector de análisis del laboratorio. Permitirá al país contar con una infraestructura tecnológica y científica segura para que los procesos de biodiversidad estén enmarcados en lineamientos institucionales. Un proyecto que nos va a mejorar la prevención, el control del VIH-SIDA, de la tuberculosis, de la malaria, de la calidad del agua, porque en el laboratorio también se estudia la calidad del agua que ingiere la población salvadoreña. Somos el laboratorio del Estado que vigila por la calidad del agua. Además, se tiene contemplado financiar la adecuación y ampliación de los espacios físicos en el Laboratorio Nacional de Referencia. Específicamente en las áreas de trabajo, instalaciones eléctricas, climatización, hidráulicas, gases, desechos sólidos tecnológicos, informáticos, obras exteriores de protección medioambiental, compra y traslado del equipo. Asimismo, se instalará equipo en áreas de laboratorio y el Instituto Nacional de la Salud. El canje de la deuda es una operación que un país gestiona o negocia bilateralmente con el país acreedor, con la finalidad que el servicio de la deuda pendiente de pago sean condonados y que dichos recursos puedan financiar proyectos para mejorar condiciones de vida de la población más vulnerable, destacando sectores como educación, salud y vivienda.